Para su participación, les agradecemos para escuchar el fallo de la licitación que creó en el año 1953-2019, en relativo al trabajo de reconstrucción del camino San Juan de Dios, que son los influyentes de los kilómetros del cuadro, entre los kilómetros 0 a 13 más de 120, una memoria de tres kilómetros, en el municipio de Arte de Los Cárdenas, Estado de Canadá. Nos acompañan en esta ocasión las empresas participantes en este concurso. Grupo que está formado por Chaconal, Perfecciones, Imades, Constructora y Educadora León, Inclusora de la Puesta Maya de la Mara, con el que no implementaré, que es la maquinaria de Pampul, Musta, Cristiano, Instituto Rado de Pampul, los parques institucionales de 100% nos acompañan en el licenciado Raúl González-Sentina, en los mediados de los jurídicos, el ingeniero de la Universidad de Manza-Arguerra, el departamento de la Universidad de Manza-Arguerra, y el ingeniero de Iquotú Sumo Morales, el acceso ab poles de la General de Corazes de Nuestros Piénucolas. A continuación, el consejo de la Universidad de manzana y el plan de la Universidad de Manza-Arguerra en la ciudad de suits expressor, hace poco 11 horas del día 21 de febrero del 2019. de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 30 de enero del año impuso, según el acta de selección de apertura de las propuestas técnicas y informáticas de esta licitación, el oficio de notificación de impedimento de falla es de 6.22.303.064 y abogando el 2019 de fecha 20 de febrero del presente año. Para conocer el fallo de esta secretaria, se reunieron en la sala de concursos ubicados en el impuso de C3 de la Ronda Baja, 5 de la avenida y su gente, número 410, esquina Nápoles, por donde 20 de noviembre, las personas físicas y temporales, servidores públicos y los nombres, representaciones y firmas, figura de la finalidad de esta año. Una vez analizadas y avaladas en forma cuantitiva y cuantitiva, las proposiciones recibidas conforme los primeros declaraciones establecidas en la base cuantitiva de la aplicatoria a esta licitación, resultado de lo cual la proposición de reunión de requisitos legales de identificación solicitada por la convocante, las tres estadas fueron conformadas por ya que formar construcciones SDSB, MAMES, SPRDF. Y por lo tanto, se recudita el contrato número 2019-23-FA-048-00-2019, correspondiente a la licitación pública nacional número L-O-00-950-E-3-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 23.623.145 pesos, con 59 centavos, incluye IVA, garantiza satisfactoriamente el compromiso del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta hace un efecto para el mundo formado por que formar construcciones SDSB, MAMES, SPRDF, MAMES, SPRDF. En la licitación informe y por ello se compromete y orgullo a firmar el contrato de los objetivos y sus anexos en las 11.9 del día 27 de febrero del 13 de febrero del 13 de febrero de la Aficina de la Economía de la Comunicación de las Comunicaciones del ICRDF-15-A-Rof. En donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento y anticipo a más tardar dentro de los 11 días naturales siguientes a la fecha que recibió la aprobación de este pará. Para constancia, el fin de que son estos efectos legales correspondientes, a continuación firma el presente documento de las razones que intervenieron en este acto de aprobación. Procedemos a la firma del acta respectiva. A continuación nos debemos agregar copia del acta de fallo de los asistentes a este evento. Gracias. 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 Gracias.